Muy relajados fue como encontramos a ex figuras del fútbol uruguayo. Para nosotros es un placer y como te digo, venir en onda más tranquila porque no venís profesionalmente, no venís a jugar en un mundial. Es que jugarán fútbol 7. Nos juntamos un grupo de amigos, de ex jugadores, todos de selección. Así que tuvieron que desempolvar los botines y las cábalas. La que siempre repetí a lo largo de mi carrera, que fueron muchísimos años, era entrar a la cancha con el pie derecho. Las cintitas rojas, que bueno, estas ya no se salen porque ya no juego, pero viste las cintas rojas que te dicen que te contra la envidia. Hay quienes no tenían cábalas, pero sí sexys tatuajes. ¿Lo ves? ¿Cuándo se lo oí? Son maorí, son tatuajes maorí. ¿Ya? De los indios maorí, de la Polinesia. Bueno, y así como los tatuajes, si hay algo que nunca se borra, es el talento puro en el fútbol. Y aunque todavía son expertos, ahora están dedicados a otros business. Tengo una gama de fútbol en Estados Unidos. Bueno, yo estoy coordinando la parte deportiva de un club social en Uruguay. Y ya en estos días se olvidarán de las actividades cotidianas para dedicarse a jugar fútbol 7. Daniela Feijó, en corto. ¡Suscríbete al canal! Gracias.